Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión os traigo a Afrodita de Pisces de Sainz Ayah. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 De la saga de Poseidón, mi personaje favorito fue Eo de Esila por el diseño de la armadura, me gustó mucho. En la caja de comentarios me puede decir si esta saga te gustó y cuál fue tu caballero favorito. Y bueno, al final del video les voy a dejar el video, les voy a dejar el video, les voy a dejar los links de mis redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram y mi galería en Deminart. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.